Oh, 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 oh Lo que me gusta es que a ti te deja llevar Duro, todo lo que tiene es que ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh 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 Ah Gracias por ver el video